Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video de hoy. Como lo viste en el título, es el vlog más número uno. Nunca he hecho uno, sí he hecho vlogs y voy a intentar este año hacer 25 días de vlog. Espero que les guste y comencemos. Este día comencé como señora de las plantas a regarlas. Tengo alrededor de 6-7 plantitas que intentan sobrevivir a como las riego, como les hablo. La verdad la que más me ha adorado es esta, que me robé de por ahí, de cuando vivía en la Ciudad de México. Y me encanta, es la que más me gusta, es muy bonita. Y bueno, ya bañadita, limpia, voy a comenzar mi trabajo como ilustradora, freelancer, teniendo una tienda de acuarelas y hoy vamos a comenzar cortando postales. Tengo algunas pruebas de color, stickers para cerrar los envíos y también estos pequeños dots que son gotitas de acuarela para prueba. Las recorto, les pongo el nombrecito de qué acuarela es, las recorto y mando alrededor de 3 a 4 en cada envío. Y bueno, el día de hoy también me tocó hacer un poco de empaque o embalaje de las mismas pastillitas de acuarela. Son estas, son circulares, por si ustedes no sabían o son nuevos en el canal, porque ya lo he dicho varias veces, tengo una propia tienda de acuarelas artesanales. Yo hago todo, molienda de pigmentos, este... Todo lo que incluye llenar godets, envíos, embalaje, diseño gráfico, todo. Y bueno, hoy me tocó esperar que se secaran, ya estaban sequitos, y ahora estoy escogiendo el más bonito para hacer mis fotos de producto y poderlas subir a mi Instagram. Si no sabes cómo te encuentras batiendo en línea, aquí abajito te dejo el link, o puedes seguirme como revelarte-acuarelas. Mientras trabajo o hago este tipo de cosas tan relajantes y que requieren de muchísima paciencia, me pongo un playlist o videos en YouTube de podcast y también películas en plan. Bueno, ahorita estoy viendo como una... Bueno, me enfoqué a ver películas navideñas, entonces solamente pongo en el buscador Navidad, y la primera que me salga, esa es la que veo. Acomodo pastilla por pastilla, por gamas de colores y también por los sets, para no equivocarme, y también por qué a la hora de empaquetarlos no la empaqueto con el color que va, sino eso lo hago después. Música 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 Y ahora sí comencemos al empaquetado. Yo ya había cortado muchos papelitos encerados, que es con lo que envuelvo cada pastilla, también alguna tirita o bandita, para, con el nombre de la marca, para que envuelvan y cierren perfectamente, les coloco un poquito de pegamento, y así hago como todas, todas las pastillas. Puede ser un proceso larguísimo, entonces igual, es de mucha paciencia y de tranquilidad para mí. Música Así fueron como quedaron, No envolví todas porque aún les falta rellenar algunas, pero los pigmentos todavía no me llegan. Música Y ahora sí empiezo a pintar cada uno, les pongo o les paso un pequeño brochazo, con los residuos que me quedan al momento de limpiar todo el material, con el color exacto, y lo hago como a manera de cadena de producción, para no tardarme más. Música 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 Así me quedaron, Y bueno, Y bueno, ahora solo queda esperar a que se sequen, y después embolsar uno a uno, dependiendo el set, igual, en bolsitas plásticas, y meterlas a mi cajón de productos, o de stock. Eso prácticamente fue toda mi tarde, después me puse a ver y procrastinar un ratito, o comer, y ya de noche me puse a editar un videíto, que le subí el año pasado, de mi proceso de ilustración, donde pintaba un osito, yo lo denominé Feliz Covidad, si quieren les dejo el video, para que vayan y verlo, aquí en la esquinita, y me puse a editarlo, ahí los estoy saludando, ya era muy muy tarde, eran como las 10 y media, pero editar, sí me tardo muchísimo, porque veo pues todo el video, hago cortes, y esto lo hice, para poder subir un reel, igual a mi tienda, a mi Instagram personal, y también a mi TikTok, por si no sabían, también tengo TikTok, se los dejo aquí, en la esquinita, o en la cajita de la descripción. Y prácticamente, ese fue todo mi día, como ilustradora, como diseñadora, como freelance, espero que este vlog, les haya gustado, si les interesa saber algo, en especial de mi trabajo, déjenme igual en los comentarios, para que yo pueda estarlos grabando, bueno, estaré subiendo videos, durante 25 días, espero poder hacerlo, y pues nada, así fue como, como terminó mi área de trabajo, el día de mañana, yo creo que la limpiaré, porque ya es demasiado tarde, son como las 11.57, más o menos, no es cierto, como 11.45, porque me acosté, y vi un poquito de TikTok, y ya me dormí exacto a las 12, entonces, sí, espero que les haya gustado, no olviden seguirme, en mis redes sociales, activar la campanita, de las notificaciones, y nos vemos, en el vlog, más de mañana, bye, y nos vemos,